Bueno, pues aquí estamos ya a punto de salir aquí en las cascadas, buscándole Rude al Chicharrón. Está el arroyito medio cabrón, pero... Nada que no se pueda superar. ¿Y qué le sacamos la vuelta y nos vamos para allá por el otro arroyo? Es un árbol allá atravesado, está en su teléfono a ver qué onda. Aquí está. Una chita. Sacamos a flote. Ah, ya nomás se pone el uniforme y se ponen los superpoderes de volada. Está poniendo los superpoderes, mira. Venga, su mamá ya se transformó. Aquí es, mira. No, pues aquí ya el bimbo está dando la bimboa ya. A la entrada chingó a su madre la llanta. No sé si se quedó sin aire o se ponchó o se sopló. No sé qué. Ok, ya al 100. Puro para adelante. Ahí necesitas una piedra. En el tronco, anda ahí. ¿Esa cómo la pasan los plebes? ¿Se suben por arriba de ahí o qué? Es que la agarren de frente. Ahí pero raya todo el pinche carro. Nosotros rayamos todo el carro ahí. Y nosotros voy aquí. Bueno, pues, ahora sí que ya estamos entrando a la rutita de las cascadas. Vamos a ver cómo son estos. Todo bien. Tiene un poco chuchuqui, no creo que haya muchos problemas. Tiene que ir rompiendo caña. El perro está adelante Pasaron un ancho Oye Nada que no se puede Y ahí Serían rutitas cabrones Aquí ya estamos entrando En un terreno más complicado Aquí estamos entrando En un terreno más pequeñito Pero nada que no se puede Sustenar despacito y con buena luz Aquí está toda la espalda Todas las de aceleran ¿Eh? ¿Aquí qué pasó? Aquí tienes que venir Aquí cuando no se para uno para otro Ojalá que la comandona no se tenga que parar Yo no lo hago Todo viene bien Viene marcando todo bien Todo el cielo Ahí va para dentro la ruta Y para atrás viene el panadero Todo lo que da Con su bombolla ¡Arriba la bombolla! ¿Quién dice que no rompeo? Ya está autorizado Para nada ¿Por qué? Porque no graba No graba bien Claro Primero Primero Nomúsica Otra punchada, te punchó la llantita, te dije. Te dije que se iba a punchar y no me creíste, ¿no? ¡Carpitero! ¡Hijo de su puta madre! Vimos recogiendo llantas por todos lados. No lo quería creer. El pasito así está bien cabrón. Hay que ver bien por dónde lo vas a agarrar. Mira, aquí ya se complica un poco el pedo. Espérate, plebe, espérate. Despacito, después de ver el barra. No se arrepentía. No se pegó. No pegó, no pegó. No, ahí sí, pase. Ya déjala para allá. No, 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 no. Para allá, así. Porque si lo haces, para allá te rebala. ¡Delante! ¡Dala de acá! Despacito, despacito. Ahí lo va a liberar. ahí va a subir, ahí va a subir no más sube ahí ahí ya está ya para allá, para acá tiene tumor para acá, para acá, para acá está pavimentando Mario es para el otro lado está vingando a tu madre no la defensa, no la defensa no la defensa, no le hagas caso no le hagas caso hasta que entró en el cárcel hasta que entró en el cárcel es para atrás, ahí no va a subir hay que poner una piedra hay que poner una piedra ahí como escalón vas a subir a esta piedra vamos despacito, despacito la verdad es que despacito esta cabroncita más piedra, más piedra más piedra, no, ya vale el gorro ya se quedó embancado ahí hay que ponerle piedra la llanta de atrás, está embancado ya la llanta de atrás piedra si no, no se va a hacer está embancado, está embancado es parte del show 18 entramos y 18 salimos aunque sea pedazos arrastrándonos de perdida la primera víctima la primera víctima fue la bombolla le tronó el yoyo a la bombolla dos llantas chingados madre no, 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 no no, no, no cabrones se levanta tarde ahí está, ahí está quería rutita carajo dice discurso para atrás, tantito para atrás tantito para atrás ahí está, ahí está no, no, menos menos, 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 menos más para allá ahí, ahí, ahí ahí se hizo ya ya se hizo ya se hizo ya se hizo despacio, ya, ya, ya la pasaste allá sería rutita, cabrón pero es que se ven, se ven llena la llanta ni madre de atracción no, no, no pa allá, pa allá ahí se va embancado bien hecho sí, probar la calabaza acá tú subiste la llanta, ahí está piedrona ándale cero pedo y a esta también a esta también ay, no sé de cabrón traes auditivo en frente que ver vamos a ver ahorita vamos a ver qué pedo despacito nomás sí, despacito a mí se me ve más pelado por acá pero ahorita vamos a ver por ahí se me ve más fácil ahora ahora todo para acá va, 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 va ahí está, se acomodó ahí está, se acomodó para no pasar ponle una piezita allá la lista pasale la lista la que tenemos al bar y ahí para qué ah, para ver qué quebran ah, tiene, tiene refacciones los bloqueadores ah, el sangarro endereza la llanta endereza la llanta breve ahí, así, así dale como estaba no, 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 para adelante igual, igual Mario, Mario, tienes el palo atrás igual, igual igual, nomás con la llanta derecha jajajaja ya que estés arriba te paras dale, para atrás tantito, para atrás tantito un lase de cabrón breve, la va a grabar graba tu madre espérate que brinco pues me dio la vuelta si si le traigo la llanta le traigo pero que tiene una vez el el se 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 ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Vas a voltear a ti! ¡Espacio! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí la voy! ¡Vas a agarrar otra igual! ¡Vas a agarrar otra igual! ¡Ahí la voy! ¡Ahí! ¡Ha comido! ¡Vamos! ¡Ahora aquí te vas a voltear! ¡Ya te! ¡Vas a voltear para acá! ¡Esa la! ¡Vas a comido para el tiempo! ¡Vas a agarrar otra! ¡Ella! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Déle para atrás! La de poquatives para acá! ¡Faerta! ¡Faera esta ahí! ¡Así va! ¡La guلك! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Va, venga, vas! ¡Pa a atrás! ¡ 처음ín! ¡Pa a atrás! ¡Evas a ir para acá! ¡Pa a atrás con la llanta el revés! ¡Que de por acá! Deja que le diga uno solo Para que no se enrede Ahí está bien ya Es temerario el bimbo carajo No pasó fácil también Vente, 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 vente Vente, vente